Buenas tardes, público. Buenas tardes, mesa directiva. Compañeros diputados. Antes que nada, me quiero sumar al comentario de varios compañeros. Al comentario del compañero Gasca, de sumarnos a la lucha contra el cáncer. Porque un hijo, un hijo, es lo más maravilloso que podemos tener. Me sumo al comentario del diputado Roberto Orales, y con eso requiere estabilidad. Tuvimos un periodo que nos afectó a todos. La gente espera mucho de esta coalición. En lo particular, asumo la parte que me corresponde, y me comprometo a buscar la unidad y el diálogo con mis compañeros. También pido respeto al personal del Congreso, respeto a los reporteros, a los que también no se les ha dado su lugar. Y lo repito, porque es su labor, es su trabajo de informar. Aunque nos peguen, me dicen el respeto. También quiero hacer un llamado a Capela. Que si no lo puede, que renuncie. Ya le dimos un tiempo. La gente quiere resultados. Quintana Roo ya no puede esperar más. Si el señor no puede, que renuncie. Es cuanto. Gracias. Gracias.